Y voy a tener que jugar al juego este que me da alta paja Yiii, tengo alta paja Ooooooooh, lo he escuchado, tuero, me empuja Dumblow Dumblow Bueno, me hice un nuevo outfit, bacho Estuve jugando hace un rato Me hice un outfit bien fachero Dice que alguien las haya invitado Mirá, mirá mi look Mi look Skywalker, rey Preguntame No me la conté que soy blanco de nuevo No te la puedo creer ¿Por qué siempre que hago stream soy blanco, amigo? ¿Eh? ¿Por qué? Yo no te la puedo creer Me lo había hecho el Fachita Martínez Y ahora es el blanquito culo sucio Chima blanco con pelo cambiante Blanco pelo cambiante me llaman Yo no te la puedo creer Yo no te la puedo creer Ah, me compré una motoneta Johnson ¿Dónde está? ¿Mi motoneta? Acá está Me compré esta motoneta Johnson La tengo que tuñar, viste Porque si no No corre ni corre Bueno, lo primero que va a hacer El señor Fichio Es Un rico choque a un peatón Dos ricos choques a un peatón Listo Para ir calentando un poco, ¿no? ¿Quién dice que tres son multitud? Uy, se salvó, compadre Se salvó Tres son multitud, olvidate Multitudinario, rey ¿Qué te pensás que no? Ya entraba re mal Es que amigo, ya está, escábala eso Cada vez que entro tengo que Enseñarle quien manda a un bot Porque si no, los bots Piensan que se pueden adueñar de la humanidad Con su mente de cyborg, ¿entendés? Y eso está mal Hay que darle un rescatate Un rico rico rescatate Uy, no me la conté que está que al de la motora ¿La concha de tu madre? A ver si hay alguien acá Acá hoy vino y no había nadie Son todos unos bagoteri Uy, no dije nada No, no ¿No es quien le da miedo? Buenas A vos, boludo ¿Cómo estás, rey? Me toca a mí Un taller, boludo, ¿qué te pensás? Que estamos como delincuentes, boludo No, vos ya pintaste ¿No me pintás el anomotora? Sí, sí, entrá, entrá más adentro Vos de tu puta, me la muevo yo Taqueal de la motora Igual ojo, no te va a quemar los pies, ¿eh? Me va a quemar el anomotor, qué rico ¿De dónde viní vos, mirá? ¿Yo? El polo norte, rey En medio indígenas Gente, la negra esta dice gracias, lástima que bueno, se quedó F cuerda ¿Qué va a querer, señor? Cambiarle el color a la motora y arreglarla, no, no la arregles Cambiarle el color nomás ¿Podemos arreglar? No Sí, 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 güey Este, ¿qué color le va a querer? Fíjate ¿Qué se le puede hacer de tuning? ¿Qué se le puede agregar? De facha, no de velocidad No mucho De velocidad Y si te estoy sincero El turbo cuesta 10.000 De facha, boludo De facha, de facha De facha No, nada Realmente nada ¿Nada? Bueno, cambiarle color, ponela blanca Cambiar las luces Las luces que cuestan 1.000 Y la pintura Y te digo cuánto cuesta Uh, está linda esta ¿Esta es la Yosemite? Sí, sí Upa Le estoy hablando, señor Sí, sí, te dije que sí 2.000 ¿2.000 qué? Bueno, serían 2.000 en total Por las luces y el color Ok, pero ¿qué luces le va a poner? La Zenón Ahí, se las enseño A ver cómo Bueno, se las voy a tener que reparar Igual la reparación no es gratis Ah, ok, ok Perfectopoli Yo creo que se está chata con esta cosa Uh, amigo, la rompe Pero eso no se guarda ¿No? No, no No me la conté ¿Esta es la que es VIP o la que compras con plata? Esta se compra, se compra O sea, es VIP, bueno Talenda la chata, talenda Puta madre ¿Qué onda? ¿Desapareciste? Uh, ¿qué onda? ¿Hizo la de Houdini o estoy flasheando? Ray, ¿vos lo ves? ¿Qué fumaste, che? Yo no lo veo, eh Para mí hizo la de Houdini ¿Vos qué opinás? ¿Quién? Tu compañero Se fue recién en la camioneta ¿What? Yo lo vi acá y hizo Plup Plup ¿Pero a dónde se fue? ¿O me dejó remanda? ¿Cuál? El pelado cara roja que estaba acá Ah, te estás rilando la moto, ahí está ¿A dónde? Ahí, lo estás rilando No me la conté que se hizo un fantasma ¿Por qué no lo estoy viendo? Sí, estás rilando la moto ¿What? A ver, habla ¿Ahí me ves? Ahora sí Mirá, ahora sí Bueno, a ver Te enseño los dos faros No sé si puedes ir adelante Para que los veas A ver ¿Alcanzas a distinguir en la pared? No Bueno, no le pongas eso Porque la verdad no sé ni qué es Cambia el color nomás Ahí cambia, mira Ahí se alcanza a ver Ahí se alcanza a ver en la pared La verdad no veo nada Así que Cambia el color nomás Porque si no Cualquier cosa después vengo de noche Y le agrego eso Este me quiere cagar Me quiere cagar ¿Está bien? Eso no es blanco, sí Eh, sí Eso es blanco Eh, bueno, sí, sí Ahí Ese, ese Jale ese Dale ¿Qué más? ¿Un rines algo? Sí, sí ¿Ruedas? ¿Se le puede cambiar la rueda? Ajá ¡Upa! Vela Te las enseño todas, ¿ok? Dale, dale Voy a ir lento Eh, se cambia el color nomás Primero la de enfrente y después la de atrás Dale, dale, dale Ok, ok Igual las do iguales quiero Pero vamos a ir a la de frente Upa, upa, eh ¿Está bien? ¿Esas son todas? Ah, la mierda Que no tiene nada Ajá A ver, volvé del principio Que había visto una que estaba buena Esa, esa Esa La anterior ¿Esa? No, la anterior ¿Esa? No, la anterior Esa Esa, esa La giratoria 3000 Esa Esa misma Se llama Trackstar Se llama esta Ok Y se le puede cambiar el color, ¿no? Sí, entonces la cambiamos Bueno, dejale esa en las dos Eh, atrás también la misma A ver, el color Nada más se cambia el Como el contorno Uh, el contorno Bueno, mejor Eh ¿Blanco lo quieres? Un verde flúor A ver, verde flúor Verde El que había pasado recién Está valendo, está valendo ¿Y cuánto me saldrá a tuñarla toda de motor? Uno, cien mil ¿Cien mil? Sí, es muy caro Apa, que rompimos Ahí está la anterior, eh Te lo pasaste ¿Ese? No, no Era otro más clarito Ese, ese, sí, ese Es amarillo igual, eh ¿Posta? Yo de acá lo verbo de verde flúor Bueno, le pongo ese Dale, dejale ese ¿Va a quedar algo más? No, nada más Nada más, listo Ah, medio kilo de pan 5500 5500 Número de cuenta 90 A la mierda ¿Puede ser que vos me invitaste a pelear en una fiesta? ¿Yo? ¿A vos? Deja que me transfiera Número de cuenta 90 A ver, ¿cómo es tu nombre? Jorge Ah, no, no Yo invité a pelear a otro No, no, Jorge Tremendo puto, Jorge ¿Cómo? Número de cuenta 90 Esperen, tranquilos No, no, no Que siempre leo Jorge Luis Borges Dijo, digo O sea, no sé si le gusta a usted Tranquilos, por favor Tranquilos Abre y paz No sé si lo conocen ¿Ustedes son de leer, muchacho? ¿Quién me mandó factura? Me estás mandando factura, macaco Ah, factura, ¿te mandé? ¿No me las conté? No Sí Ah, bueno, vale, págamela que yo te doy 10.500 Bueno, dámelo primero Serían 11.000 realmente What the fuck Ahí te, Jorge Que voy a hacer sentada En la banana ¿Y ese chaleco antibalas? ¿Cuál es mío? No, no es antibalas este ¿Qué es? Anti-Jorges La facha o no Pero, macaco, no me vas a pagar ¿Te pagué? No me has pagado Ah, no me las conté No tiene suficiente para transferir, dice Bancame, bancame ¿Y cómo hacemos? Tengo efectivo, tengo efectivo 5.500 ¿Cómo? ¿Quién sos vos? Ratón Gamer, me dicen Muy intimidante su nombre, caballero No me gustaría meterme con alguien como usted Mal Nos vemos Nos vemos Adiós No me la conté que no me deja arrancar mi propia moto Ahí está Nos vemos, Jorge Ojo a la chica, ¿eh? Bastante facho usted Sí, ojo con la chica, tal cual Claro Ojo con la chica Epa, ¿eso fue una indirecta, Jorge? No me digas que me cogía tu germu Fue sin querer, Jorge Ojo nada más Ojo con la chica, dale Dale, dale Tranquilo Si me cogía tu germu Te pido mil disculpas Estaba borracho Sí, no, no, no Gente, era 5.500 Pero yo le hice una factura De 5.500 también, boludo Entonces Cuando vos le haces una factura Es para que él me pague a mí ¿Entendés? No me cagaron, pelotudo Yo lo quise cagar sin querer igual Bueno, no importa que no me la haya pagado Porque si no me la pagó Me la va a tener que pagar algún día O sea Es más Si no pagas la factura Ahora con la actualización que pusieron No te dejan sacar los autos del garage Así que Vamos a llamar a alguien Amigo ¿Qué mierda está acá? Ve Mira, dime machete Paquito está en stream ¿Sí? ¿Quién me dejó en visto? Bueno, no tendría nada Se sintió no salpado Para que me voy a poner El verdadero poncho, amigo El poncho de abuela 3000 Lo llamo ¿Consiste en traer a tu abuela? Y arrancarle la piel Y taparme con ella FUA Que si va a estar en la mente Ven acá, bebé Yo juro que te arrancaré la piel Ven acá, bebé Yo juro que te arrancaré la piel Y... Thumbelow... 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 Tengo que hacer una tiendita, una rica tiendita. No te puedo creer que no hay nadie, amigo. What? What the fuck? Olvídate que hago una tienda solo. Que hice? Pinto esa tienda solo? Ah, no puedo ir a hacer una tienda solo. Uncha de tu madre. ¿A qué mierda puedo llamar, amigo? Pasé una tienda... No, Paquito no va a hacer una tienda. ¡Arguello! Ah, era el policía, viste? Ya va el policía. Ya fue, amigo. Busco un invitado. Olvídate que busco un candidato. Olvídate que busco un candidato, Rey. Vamos al taller. Olvídate que busco un candidato de el FNFK. Este es el FNFK. No me mueres porque no lo es. No me mueres porque tiene el color de mi nave. Ahora no hay ningún tuning, pero está saliendo entre 500 y 1000, dependiendo de los colores y demás. Che, monstruo. Yo nada más quiero un color, bro. ¿Qué pasa, monstruos de la noche? Monstruos del lago Ness. No, no me la conté que me ves blanco. Mira, ha recibido un pago de 5000, me apareció ahí abajo. Me la pago, me la pago. Eh, el negrito de ojos claros. Ozuna, miento, si te digo que tienes neos pesados, sabes todo lo que te ha hecho. Cállelo, bro. Cállelo, bro. Ay, amigo. Me agrada, me agrada, bro. ¿Qué pasa, hermano? Vení, vení, vení conmigo, vení conmigo. Te voy a enseñar cuántos palos son tres botas. ¿Vas a hacer algo, hermano? Sí, sí, vení, vení. ¿Te habéis preparado, bro? Subite, 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 bro. No importa, está todo bien acá. Estamos todos arriba, vamos acá. Ya, espera, espera, bro. No sé si le puse seguro mi nave, bro. Está bien. ¿Cuál es? Esa rojita de atrás, bro. Pará, te voy a ofrecer algo. Mira, compa, yo sé que vos sos camello. No digas cómo lo sé, ¿no? Sé que sos camello de los balas. Lo único que te voy a decir. Pinta tiendita o no pinta tiendita, jefe. Bro, yo no sé de qué me armas. ¿Hablas, hermano? Está bien, entonces vamos a hacer una tiendita. ¿Te copás o no te copás? Yo te invito, estás todo piola con los balas. Son amigos míos. Bro, pero yo no tengo ni un arma, bro. No me la conté. Yo oí. Oh, en serio, ¿no tenés un arma? No, hermano. Uy, yo la perdí en el hospital. La cocha de la lor. No, bro, yo no tengo nada, 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 hermano. Ay, amigo, qué gracioso. No soy camello de nada, hermano. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. ¿Dónde está tu auto? Es ese rojito, bro. Ah, tenés la nave. Es la nave, hermano. Súbete, hermano, súbete, súbete. La nave motriz. ¿No querés ir a la motora? Si querés, bloquealo. Pero, hermano, sube, 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 bro. ¿No querés ir a la motora? ¿Sí está el flow, bro? Uuuu, pa. Es la nave, hermano. Buena nave, bro. Súbete, churrito, hermano, y nos hacemos una horna aquí adentro. ¿Cómo ves? Sácate la mierda de la buena, bro. Uuuu, sí, sí, sí. Uu, pa, uu, pa, uu, pa, eh. Pégala, eh. El pasto silvestre. La puse una, bro. Uy, amigo, la sube, la sube, chabón, boludo. Me lleva, me lleva. ¿Cómo es tu nombre, jefe? Mi nombre, bro. La grita, bro. ¿Cómo? La grita, bro. Bajate, bajate, a ver. ¿Qué me puedo, hermano? Bajate que no te escuche. La música me llama, bro. Muy cierto. Hay que respetar a un tipo sintiendo la música, rey. Bueno. Dime, bro. ¿Conseguimos un par de los escupebalas? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, bro? Yo te puedo ayudar en esa movida. ¿Qué te parece? Es mi segundo día y ya me estoy metiendo en cosas muy turbias, bro. Tranquilo, bro. No hay nada de que por qué paso, bro. Se me sale bien, hermano. No te sale la risa. No, no solo a mí. Ay, amigo, no. Facer huelza fuerte. Vení, ni compa. Te repito, bro. Mi nombre es Ducky Dack, bro. Ducky Dack. Uy, shit. Muy rap, pero Ducky Dack. Ducky Dack. Súbete, Ducky Dack. Déjale poco seguro a la nave, bro. Amigo, es increíble lo que me hace recordar al libro de Sky y Robin. Bro, pero es que no te puedo tomar en serio porque eres blanquito, hermano. Es que en realidad soy más negro que el mal. Y vos también te estoy viendo blanco igual, ¿eh? Bro, mira, vamos a una marrevería, bro. Y puede que se arregle. Hay una aquí arriba, bro. Ducky Dack, Dack. Ducky Dack. God damn, eso es muy extraño, bro. No, eso es porque no carga todavía. Venga. Pero si yo me veía negro, hermano. Es una mierda, bro. ¿Pero te ves blanco con el pelo de colores? No, bro. Me veo blanco con mi gorrito. Parece que mi nene, bro. Ja, 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 ja. La sube el Ducky Dack, Dack. Por si nadie me puede tomar en serio de este color, bro. Me caen gordos los blanquitos, hermano. Tú sabes, brother. Es del otro lado, bro. No me la conté que no tengo nafta. La concha de tu hermana. A ver. Ah, sí, tengo. A ver. ¿Te acabó la gasolina, hermano? Se me acabó la gasolina, hermano. ¿A mí? No, hermano. No, la otra. Se me acabó la gasolina, hermano. Se me acabó la gasolina, hermano. No me la arregla de la gasolina, hermano. No me la arregla de la gasolina. No me la arregla de travesti. Yo te veo como un terrible travesaño. Usted sí que es un señor respetuoso, señor. Pero sí, honorablemente, señorita, con todo respeto, la veo como tremendo trabuco del bosque. No, me salió mal la cirugía. ¡Dios mío, hermano! Si a nadie te va a creer, nena. Toma acá. La cagaron, el cirujano la cagó. Le puso la cara de su trabajo. ¿Todos se ven blanquitos o yo los estoy viendo blanquitos a todos? Creo que todos estamos blanquitos, ¿no? Yo no sé, la verdad. Yo no me veo muy blanquita igual. Yo te veo súper blanquita, con pelo negro. Yo también te veo blanquita, hermana. ¿Y a mí cómo me ven? De mi mismo color. ¿Negro? Sí. ¿Con pelo de qué color? Blanco. Ah, ¿qué? No, yo lo veo violeta. Bueno, medio... Sí, Lila. Ah, bueno, no me la conté que yo me veo todo feo. Sí, sí. Yo me veo todo blanco, con pelo blanco, fucsia y negro a la vez. Depende del clima. Yo estoy igual, yo estoy igual. Depende del clima, viste, me va cambiando. Me traté de arreglarlo, pero evidentemente quería así para siempre. ¿Qué? ¿Para siempre? Yo creo que sí, caballero. Está elegante, Sport. ¿Qué onda usted? ¿De qué trabaja? No, íbamos a una fiesta ayer y me quedé vestido así, me tiré a dormir así. Ah, usted es un... No, yo vendo tacos, soy más pobre. Ah, usted vende tacos. ¿Le cuento un chiste? Los tres vendemos tacos. ¿Le puedo contar un chiste? Los mejores tacos de la ciudad. ¿Le puedo contar un chiste? Sí, obvio. Bueno, cuando tengo un chiste se lo cuento. Porque ahora no me acuerdo ninguno. Ah, está bien. Pero le prometo que le voy a contar el mejor chiste que escucho. Escuché, escuchí. ¿Me escuchó? Bro, pero si el chiste eres tú, hermano. Por eso, Ray. ¿Quién habla? Hola. ¿Dónde estamos? ¿No me ves, bro? ¿Dónde me trajeron? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ay, amigo. Se le fueron las cabras al viejito, bro. Es muy capo este chavo. ¿Estamos tranquilos? ¿Qué haces, jefecín? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos tranquilos? ¿Alguno sabe un laburito o algo por ahí? Bancame que la moto tiene una radio más fuerte que la concha de tu madre. A ver. ¿Apágalo? ¿Qué haces, jefe de los jefes? ¿Alguno laburito por ahí tiene ni idea, muchacho? ¿En dónde se toman los trabajos, bro? Hay mucho trabajo, hermano. Ay, amigo. ¿Qué calcero que es? Creo que un pasón de calcero. ¿Pasurero? Lo que quieras, bro. Hay de todo, bro. Mira, ahí adentro, el sujeto me dijo que vende tacos. Capaz que si le hablás, te dice lo mismo que nosotros. Y creo que el trabuco ahí se vende, bro. No sé, puede ofrecerle tus servicios. Yo no sé, hermano. Inténtalo. ¿Puede que saqués algo? Bueno, gracias, muchacho. Dale, jefe. Olvidate, líder supremo. Nos vemos después. Ay, amigo. Vamos a la pelicura hoy, hermano. Yo sé que me veo un super blanco, bro. A mí tampoco, bro. Pero, güey. ¿Qué se le va a hacer? Estamos todos iguales. Qué damn, bro. No quiero hacer un blanquito de mierda, hermano. Yo tampoco, compañero. Estamos en la misma. Yo quiero transmitir terror y respeto. Aquí no es, bro. ¿Cómo que no? Ah, es del otro lado. No, adelante, bro. Uy, estoy más perdido. Ay, amigo. Qué cabrón. Es el hijo de puta. O sea, solamente como habla. ¿Cómo es tu número? Diggity Duck, Doc. Diggity Duck, bro. Pero, tu número. ¿Qué pasa, hermano? Ay, amigo. Es que no me he cambiado nada, hermano. ¡Dude! Ah, ¿sabés? ¿Sabés cómo podés hacer también? Sacate y ponete el pantalón de nuevo. No. Uh, listo. Olvidate. Te rompo la cola. Bro, 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 bro. Si entra alguien nos van a pensar que somos juntos, bro. Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Era tan chistoso. ¿Sabes qué? Espera un segundo, bro. Voy a cerrar los ojos. ¿Qué te parece? A ver, dale. Te espero acá. Ay, amigo. Ahora, cada vez que ir a la concha de tu madre, Bob Esponja, va a tener que hacer esa risa. Estoy con un nuevo parrey. A ver si tengo plata, amigo. Uy, amigo, estoy en la ruina. ¿Por qué? Ah, porque tengo todo en efectivo. Qué pelotudo. Tengo el Dark Dog, bro. Me da un re... ¿Por qué? ¿Por qué si me saque y se me voy a poner la concha de tu madre? ¿Tú te crees que tú eres el único que tiene cupeo ala? Tú fronteas, pero no jalas. Tú fronteas, pero no jalas. Yo te agujereo la cara. ¿Tú te crees que tú eres el único que tiene cupeo? Uy, tengo hipo. Y, muchachos, ¿pudieron solucionar el problemita? No, por este lado no. Concha de la loda. Ay, mi amigo fue a pestañear a ver qué onda, bitch. Sí, 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 pero es medio raro. No me quiero ver como un maldito blanco, bro. El viejo Poli me persigue. Ahora, ¿qué vamos a la cerujana? ¡Cerujana! ¿Qué dice? A ver, está así, pero que está allá. Acá traía la pistola de Cali de Arroyo, ¿qué tienes? No por las manos, no me vería nada en la cara. ¡Abra la puerta! ¡Quiero cambiarme el rostro! ¡Pará, para! ¡Pará, lo voy a estar abusando! ¿Qué dice el viejo? ¿Qué dice el viejo? ¡Abra la puerta! Puede ser, es una tensión de porquería. No, pero pueden estar en un descanso. ¿Qué pasa? Tranquilo, señor. Yo me encargo, señor. Espere que esto se arregle de esta forma. Tranquilo, señor. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para ayudar a un anciano. Sí. Ahí está. ¿Nadie tiene una pistola? Tranquilo, tranquilo. Era de juguete. Era nafta de juguete. Era agua. La llené de agua. Tenía la canilla de la abuela, olvidate. Ahí está. No me la conté que te sigo viendo blanco, Rey. La bajás una locura. Me sigo viendo blanquito, hermano. ¡Oh, me veo negro, bro! ¡Oh, me veo negro! ¡Uy, igual yo no me veo en la concha de... ¡Yo me veo blanco, bro! ¡Gaz! Sí, ¿qué ves blanco? Ponete el pantalón y sacatelo de nuevo. ¿Qué hacen que veamos todo raro? A ver, pará, pará. Ponete el pantalón y bájatelo de nuevo. La última vez que hice eso... Me funcionó. ¡Ahí estaba! ¡Oh, me... ¡Oh, no! ¡Ay, no! Me hice la madre, la concha de la lola. Sigo siendo un mal blanco, hijo de puta. Si te saca el pantalón y te lo pones de nuevo... Es como un reinicio, me parece que se puede. ¡Hala, bro! ¡Me sigo viendo blanco! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Epa! Quería saber cómo se sentía. Está bien. ¿Querés saber cómo se siente? ¿Qué está pasando aquí, hermano? La lala. Si te estamos a beber los pañales, nene. Ponételo de nuevo. ¿Por qué tarda tanto, viejo? Viejo hijo de puta. Bueno, rebardeada mentira. Señor anciano respetable. ¿No saben dónde está, bro? Hola, yo soy medio sordo. No sé qué dijiste. ¿Dijiste algo? No, no. Dije que usted es una persona confiable. Viejo pelotudo. Hola, ¿me escuchas, bro? Ah, sí. Sí, sí. Que quiero jugar al ludo, dije. Tranquilo, tranquilo. Ah, de jugar al ludo. Sí, sí, sí. Bolsa de hueso. La lana, yo no sé de eso. No, no, tranquilo, tranquilo. Bueno, Gat Game, bro. Lene, para un segundito, para un segundito. Una pregunta. Sí, decime. Yo tengo receta médica que puedo usar. ¿Vos sabés dónde puedo conseguir un aceite de cannabis? ¿Aceite de cannabis? Y sí, compañero, fíjese en la nueva drug shop que abrió. Ah, claro, tengo que ir ahí para que le digo a mi nieta. Sí, era tu nieta. ¿Cuál es tu nieta, eh? ¿Esta es tu nieta? Las dos son mi nieta. Este sí es mi nieto, casi, sí. ¿Qué pasa, bolsito? Ah, ahora sí. El cirujano la cagó. Soy el nieto que siempre quisiste, abuelo. ¿Me escuchas, bro? ¿Qué escucho, bro? ¿Qué onda? Es que no te veía, hermano. A la mierda, Tama Bugatti. Bueno, nos vemos, muchachos. Ojo, cuiden al nono, que en cualquier minuto palma, eh. Palma. Palma, palma, palma. Palma, todo cogemoslo con las palmas en alto. ¿Han ese tipo de palma, no? Ahí está, rey de reyes, ídolo de los niños. Señor de señores, ¿de dónde quiere que vayamos? Bro, me sigo viendo blanco, hermano. Yo también, compa, yo también, compa, te entiendo. Uy, pará que voy a comer porque me muero. Digo, me desmayo. No me la conté que no tengo comida porque perdí todo. Subí, te rey, subí. No me la conté que me vas a salvar la viduki. Ahí tienes, bro. Uh, se puso la 10, la 10. Se puso la 10 en liter. Se puso la 10 en liter. Uh, estoy reestresado, jefe, la concha de la lora. Vení, vamos a la drug shop. Capaz que conseguimos algo para desestresarme. Dale, bro, porque yo, yo cigarros no traigo, hermano. Cae la tarde, yo pa... Eh, bro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Se puso mi número y ahorita nos unimos, bro. Déjame, donde estaba mi vehículo, tengo unas cositas que hacer, ¿va? Dale, dale, ¿a dónde quiere que te deje? Ahí, al mecánico donde dejé mi vehículo, hermano. ¿Está aquí atrás? Ah, es atrás, bro. Una repaja hoy, gente. Mal. Se me va a la ciudad, bro. Bro, se me fue a la ciudad por un momento. ¿Se te fue a la ciudad? ¿What? Sí. O sea, me fui por otro mundo, bro. ¿Qué? Ah, la mierda. Estabas en el limbo de cheto. Bueno, nos vemos, compa. Pasame tu número. ¿O te paso mi número? Bueno, pasame el tuyo, porque así no te tengo que agendar después. ¿Cómo va a te llamar? Dale, si es algo que tengas para anotar, bro. Dogiri talk, bro. Digi-di-dag-dog. Parece que el maldito es mi nombre, bro. Chef. Dictame, dictame. 484, bro, guión, 3529. 484, guión, 3529. Ja, ja, ja. Ahí está, líder. Después, cualquier cosa te aviso. Cuando me desocupe, bro. Dale, cumpá. La sube mucho, amigo, el digi-dag-dog. Tremendo rapper encima. El verdadero pandillero de película de comedia. ¿Qué? ¿Dónde mierda tenía que ir, güey? Vamos acá. Digi-di-dag-dog. Digi-di-dag-dog. Digi-di-dag. 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 No me la conté que está vos la IJIR No me la conté No me la conté que está vos la IJIR Que me copiaste el traje, compañero Yo tengo el mismo Conquiste a mi señora con eso Ah, Sacchimán Si, ahora se ve por Román, mire Tengo los bravos y tengo los churritos Tenemos cendedores, todo lo que quiera No me la conté que sos el por Román El por Román, jefe El niño marihuana De parte mía dice que es de parte del por Román, eh Muchas gracias, me ayuda una banda Buena, buena, por Román El empleado del mes Si señor, recién arranqué ya, por eso le venimos bien, eh Che, ¿me ves negrito o blanco? Si te digo la verdad o te digo la mentira Decime la que... La honestidad completamente Te veo más blanco que el sol No me la conté, culiao Pero le hago una recomendación ¿Qué? Vaya a la tiendita, pruebe de cambiarse Vuelva a cambiarse y Campa se arregla Si, ya lo hice 85 veces, rey Bueno, hágalo 86, rey Está bien, rey ¿No sabés quién está dentro de la tienda? Eh, hace un rato estaba el jefe Que está en la ciudad, así que... Estaba uno más que vende y lo aseguré, pero estaba el jefe, Paquito recién Bueno, la verdad es que el... Te grito, bro Ay amigos, tengo mucha fia... No tengo... No tengo ni el cerebro ni para... No, 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 eso no, eso no ¿Cómo que no? FLOD15 Gracias por eso macho Cotamon Riquet Se escribió Ay me muero El porrito El gran Tenemos encendedor Puede evitar pasar con la moto Porque la poli nos caga pedo Con todo respeto ¿Quién es? ¿Quién es? El blanquito este ¿El de pelo azul? No, no, este que tiene el RGB en la cabeza ¿Yo, yo? ¿Ese que está tocando? Ese es Eddie, ¿no? El de blanco Eh compa, no veo nada, tengo toda la pantalla en negro ¿Qué onda? Ahí estoy, ahí estoy ¿Cómo va, cómo va, pi? Hola señor Che, ¿me estoy moviendo o qué onda? No, te está cargando el interior A la mierda que tarda un poquito, eh Sí, porque Paquito le metió de todo El que es encargado no quiere vender un brownie Por favor ¿Qué pasa líderes? Eh, 100 dólares la unidad ¿Paquito? Entonces deme 5 5 perfectos Nooo, amigo Están... Machete, estás con cara de bebé el machetito, el machetito del condado yo estoy blanco, y yo estoy todo blanco amigo, no te la puedo creer sacate la ropa, claro que puede ser no me la conté que vos también sos de Paraguay del Norte no, no, yo soy de Rusia y hablo ruso mandarrit ah, ruso mandarrit esos brownies son muy ricos, estas tambien son piquiblanders como soy un piquiblander puedo ser un piquiblander dale, somos los 3 Thomas, John, y como era el otro y Arte Du yo no puedo ser Willy Wonka me gusta eh vendiéndonos corritos o Aníbal Pachano, ese es la leyenda que dan un poco de vida entonces somos che, pará, pará un brownie, ¿te vas al estrés? eh, si comprate un porri comprate un porri por todo lo que quieren ah, muchas gracias como están Freya disculpe por las dudas, le pregunto ah, dale está re facha el interior de este lugar eh quien es? que, 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 donde estas? como? Kylian donde estas? en el papi en el papi en el papi no, no, de ese lado, de ese lado de ese lado, muchas gracias de ese lado, de ese lado buscando que quiere quiero un rico rico porri porri ahí te mando un mensaje la verdad quiero un churrito con dulce de leche adentro rey no estoy entendiendo muy bien esto no es una churrería quiero papel de diario envuelto en pasto príncipe soy vegano yo ah, me gusta más ahí alguien me entendió o no me entendió claro buen día señor como anda? quiero tremenda mazamurra de carne pegándome en la cola se entendió ahí o no se entendió? eh, los porros serán cien dólares en la unidad cien dólares bueno, cerré de cuantos porros quiere tenemos cien dólares en la unidad y cuanto necesito para bajarme el estrés? no, no, a ver lo que tenemos antiestrés son los brownies los porros lo que hacen cuando son tan ricos que cuando los fumamos va a sentir que tiene más vida entiendes? osea, se conecta con la vida ah, si? upa, bueno dame girame unos pares eh le puedo dar hasta 10 porritos por mil dólares y te gira bastante vidita a y... más o menos puede probarlo si quiere le pego una piña y prueba está bien me parece accesible pero usted usted me da un par de porros gratis por la piña tipo como de prueba mire le doy tres por la piña alguien le pega una piña yo le doy yo le doy ahí está eh, pero despacito nooo me pegaron dos me pegaron dos me pegaron dos van a tener que ser seis porros jefe va a tener que comprarlos seis porros gratis jefe no me la digas me pegaron tu guardaespaldas fue el de paraguay del este y el piqui blinder escúcheme veo que está bastante estresado veo que está bastante... oh, estás estresado necesito unos brownies creo y si? a ver, voy a buscarle unos brownies eh, me pregunto ¿cómo piensa encenderlo? me pregunta ¿quién te pensás? ah, me tenés que comprar un encendedor sería tiempo de hacer un encendedor sos tremendo negociante dale, dame uno ok ¿cuánto te dura un encendedor para siempre? si está bien entonces girame unos brownies ahí te ves yo te veo cara de... hasta que lo pierdas pero que nunca tuve hecho una plantita ¿no? una buena maceta le vendría bien al señor eh voy a decir que sí no sé si si vos me estás convenciendo pero no sé no sé yo no tenía pensado no tenía pensado comprar tanto material ¿vos decís que una sola? ¿vos decís que una sola? una sola el señor tiene cara de saber cuidar bastante plantas no, dejá, mejor sí nunca tuve una planta eh si, si, si no, no, no 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 pero, pero yo puedo yo puedo yo puedo nunca tuve pero puedo lo juro no, no señorita puedo, puedo no, no bueno, denme 10 denme 10, denme 10 por favor, denme 10 yo puedo eh, puedo le juro que yo puedo yo puedo eh, dude no, 10 es lo que está llevando o sea que 10 macetas son 100 lucas no es que para que vea que le vamos a dar para los iniciadores para las personas que no saben hacer las cosas entonces es un poquito más cara pero no lo sé rick es garantizado que no va a fallar usted me está garantizando que no están abusando de un simple cliente que no entiende mucho el rubro no 100% garantizado señor no 5 macetas pero para cómo hago esto tome 5 semillas las pone dentro de las macetas después le va a tener que tirar durante el día algunas algunas aguas pero no me quiera un brownie gratis por el estrés fertilizante está seguro pero pero para que crezca para que crezca sino como la mierda 15 de fertilizante tome algunos brownies recuerde una vez que planta la planta que solamente le ponga el fertilizante y el agua cuando la planta se lo pida si se lo pone antes o usted va a estar cagando el producto gay una cosa importante va a sentir que la planta le habla a la mierda a mí o después no va a tener como fumar la y me parece que que también necesito algo así como ese sillón creo que para fumar lo voy a necesitar y la radio sirve para que me parece que hitman me puede servir de guardaespaldas el combo no viene ahí con el servicio de hitman y con el sillón puede ser tome un ganzúa que está solamente 20 mil dólares a la mierda igual me salvaste porque no tenía ganzúa me comí un sanguche no sé si lo probó en mi país se llama pk un rico pk me comí un sanguchito irlandés 30 mil dólares 30 mil dólares si mi banco es 42 si me lo quiere pasar pero para pero para como 30 mil dólares yo estoy en bola caballero tengo 30 mil dólares en el bolsillo y nada más tengo 36 mil dólares en el bolsillo y en el banco no tengo nada pero yo lo veo cómodamente clavado en su culo señorita como me lo puedo hacer así será que mis ojitos también lo que está incrustado en su ojete señorita me disculpa señorita pero espere si yo me compro ese dildo viene con caca suya señorita bueno vale más la de machete que la de la señorita así que puede ser un buen negocio 10 mil dólares y si podemos hacer no me hace un precio por todo lo que te compré jefe porque la verdad que yo no soy go viste pelado hijo de puta yo no tengo un millón en el banco bueno dame dos mil dólares está bien está bien eso me resulta más factible soy el único que ve al chino y a paquito en el 42 si los que tienen muyados y te envolvido salgan de la tienda porque después me rompen todo el server muchas gracias señores pero está caballero pero no me haya cagado no de hecho le hice bastante precio escucha me hacemos el de los pilares que se le dio me parece que no estás cagando o sacando tanta plata está bien está bien entonces el negocio salió redondito que no entre nadie con bandana no estén todos dispersos así muchacho que son racistas cago el vendedor el mostrador yo estoy al pedo paquito que jamás en pan pie a ver a ver el porrito vamos a probar que tan calidad es y si te querés quedar quedate sentadito en algún lado hace alguna porque escucha me logró ni te lo dejo en el baúl donde le doy mano el baúl de la granja que tal está la calidad de dejarlo en este baúl dejarlo en este baúl sino el que está acá no tengo no tengo llaves bueno dámelo tengo 1050 no no pero tiraste significa que el cojo dice tiraste porque tiraste es que lo está ricky martin me gusta me gusta puto me gusta me encanta me encanta si es muy rico por aquí no me habrás cargado con lo de la vida no porque no me curó ni un poco sí sí dijimos que te ibas a sentir más vivo no que te iba a dar una vida no me la conté que me dieron un arrebato al pedo te tuve que dar te tuve que dar como que no 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 me dio fíjate bien porque no es tanta a ver calvito me escucha mira que si no me llega a dar vida sale mi parte mala y me parece que va a haber 56 cadáveres acá adentro no es una amenaza es una advertencia que dinero ni arma tengo ah ahí está si si te da a poquito te da a poquito che paquito es para zafar con él estás rengo te fumo a dos y camina al hospital claro claro che paquito tengo que hablar algo privado con vos algo serio bueno ven y seguime cuántos padres dos tres botas a la mierda que esta la morgue jefe ven y seguime que pasa jefe dígame no nada te quería decir que viste que te estuve diciendo ahí que me comí un rico sanguchito de mi país llamado pk sí 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 y bueno me cago un par de planes viste porque yo justamente estaba buscando hacerme una que otra tú sabes actos ilegales y andaría necesitando un escupe bala me dijeron que vos podés proveer un par de esas puede ser ¿cfa eeehm sí vení vení seguime tambor pk ¿Vos te inauguran el Vanilla ese? ¿Vos no tenés un arma, no? ¿Bloqué? ¿Cómo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Tenés un arma? Eh, negativo Bueno, guardame esta un ratito, no la usé, eh Uh, dale, la voy a tranquilo Ahora te la voy a pedir Vení, seguime Está re pegado el Paquito, rey, está lleno de armas Necesito un arma, ¿qué más necesito? Che, ¿cómo es la secuencia de la maceta? Ahí te digo, pará Down below ¿Qué me la da? ¿No me la vendé? Te la doy, te la doy, te la doy Uh, la maceta te la doy Apenas la planta va a ser una semillita nomás Y te va a decir que luce bien ¿Ves que tiene como una palabra arriba? Sí, sí, sí Bueno, después, en esa palabra te tiene que decir Necesita fertilizante o necesita agua Vos le tirás cuando necesite nomás Y le tirás antes de al pedo Y así a lo largo del día te va a terminar creciendo así Y la cosechás y te da marihuana ¿Y qué hace con esa marihuana? O sea, ¿cómo la uso después? ¿Cómo armo porro? La marihuana, déjame ver cuál te da, Barbara Uh, amigo, está bueno esto de plantar, ¿eh? ¿Por qué te lo estuvieron cambiando estos días? Eso te da marihuana en polvo Y después vos tenés que comprar una Ziploc y una balanza A la mierda, ¿y dónde compró eso? La balanza la compras en una... en la U-Tools Y la Ziploc la compras en cualquier kiosco Igual con una sola que tengas ya podés hacer el proceso Después agarrás esa marihuana Y la usás con la Ziploc y la balanza Y la vas a separar en bolsa de 4G Esa bolsa de 4G en la calle vale cada una a 180 dólares Ah, ¿es para vender? O sea, ¿y no me puedo armar un porrito? ¿Para consumo personal? Eh, sí, no, en un futuro se va a poder armar porros Pero por ahora es solo para vender Y los porros de consumo personal los tenés que comprar acá en la droga Ah, buen negocio, buen negocio, calvicie Bueno, dale entonces, muchas gracias ya por la info Dale ¿Qué hacían? ¿Raleando en serio, no? Lo que pasa es que no tengo ganas de volver a la gente Así que hoy no sé Voy a estar un poco más... tranca O sea, obviamente voy a pelotudar, pero más tranca ¡Dumbalow! 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 ¡Noooo! 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 No me la conté, jefe, estoy hecho pija Estoy a un soplido de cola Fuma porro, fuma porro Sí, me voy a pedir que fumar 140 porros Y me queda uno solo, rey Toma, toma, toma ¿Ahí MS? Ah, hay 7 MS Ah, compañero, no me la conté Me duele toda la cola, ch Toma, ahí te pasa 7 porro ¿Estás bien, seguro? ¿Querés ir a los PIC? ¡Cállate! ¡Buee! Sí, todo bien, jefe, todo bien Más para adentro, moca porrito Olvídate, con que yo tenga armas ya está No me la conté, loco La concha de tu hermana ¿Querés que te lleve? ¿Qué tal, gupita? Puede ser, jefe, eh, puede ser Quédate quieto, quédate quieto No me la conté que me quedé quieto Vení, vení, cargame, cargame Mácame que me fume un porro, es más importante La suela de mierda, ¿vos no tienen plasticola? Te pisate un chicle, brother No, no, pasa, yo le pongo plasticola a la suela ¿A tu abuela le ponen plasticola, vos? No, no, a la suela, y a tu suegra ¿Cómo? A la suela Ah, chupale la concha a tu abuela, entonces ¿Cómo? No, no, que a la suela La suela Ah, la concha de tu hermana ¿A quién le decís? No, que a la banana también le he hecho plasticola Ah Gorruo, hijo de mil puta, te voy a meter un tiro en la frente ¿Cómo? Que tu abuela Es tremenda puta y le faltan los dientes Nada, nada, nada ofensivo, nada ofensivo No, no, que, que, que tu vieja Quiere domar mi serpiente Uno, para, para Que, que ayer Me fui Al otro continente Ahí está, por fin La tercera la vencida, jefe Y tu vieja quiere, me pija en su frente ¿Qué? ¿Qué acaba de decir? No, no, que los que tienen hijos Tienen un nene en su vientre No, no me salió, tranqui, tranqui, no me salió, perdón Escucha, cargame Ay, amigo, si me salía esa Me cagaba de la risa Pero no, ya, perdió el chiste Perdón, dame que te llevo yo quemado por hora, si no Ah, es verdad, ¿no? ¿Para qué te cargaba yo? Pasa de, me quedé pegado Y sí, como tu vieja cuando coge con un pelado ¿Cómo? Como los perros, digo Cuando están teniendo relaciones No, ¿qué? La concha de babuado Relaciones de segundo grado Eso quise decir Puto ¿Cómo? No, que no viste el perro Pluto Ah, ok, ok, ok Ah, para adentro Para adentro de la concha de tu germo, homo ¿Cómo? No, no, que adentro Me tomo un vermo No, tengo ojeras ¿Se notan? Sí Ah Y tenés el Síndrome de Alexandria Ah, tiene que estar de espaldas ¿Qué sería el Síndrome de Alexandria? Uy, amigo ¿Por qué eres diferente? Soy un chinichanga Ah, sí Nací con los ojos violetas Ah, qué mierda era eso Síndrome de Alexandria se llamaba, mirá Amigo, qué hijo de puta es este El que está hablando ahí Puede ser Me copió el peinado Me copió el color de ojos Tengo memoria a Dori Bueno, es por qué, ¿no? Mirá Gita, mirá Gita No, se quedó re pegado este ¿Qué pasa? Oh, amigo ¿Qué onda esto? Está más Acá, laburrando Sí, sí No sé para qué entré, amigo Sí, del socio Vitalicio No, no, ese está acá por ruta ¿Para qué mierda entré? No sé, está acá plantado hace como siete días Tremendo vagabundo Señor vagabundo que era militar Che, muchachos ¿Dónde estoy? ¿Me ven? Acá en la puerta, compadre No me la conté que veo todo negro, rey Ahí vengo todos los días, vio Viendo todo, todo, vio Es de ETA Todos los días, sí A tu mamá Che, no sé por qué entré Pero me dijeron que entre Ahí estamos Ahí está, mirá ¿Para qué me dijiste entrar, jefe? Porrito Ah, me da cerro Porrito Pero si ya le di como diez porros, boludo Freya Listo Yo no dije nada, él me dijo que entré Tirate esos porritos Vale, en 100 cada uno, amigo Eh, bueno, soy de la Graujo Pero dale, decime tu cuenta Eh, ya ¿De cuánto regalás vos mi producto en Manpie? No, no, se lo está comprando Son once No, sí, ahora sí El chabón entró así Che, vos, regalale porro a este Eh, dame diez Se hace el mafia ¿Qué onda? Vos decime y lo duermo Vos decime que lo hay que corregir ¿Lo hay que corregir? Así, mirá Así, así No, no, no 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 Y hay cosas que hay que corregir No Yo, vos sabés Calvo, yo trabajo Yo trabajo para vos Calvo Me dijiste Corregilo Y lo tuve que corregir Por más que me haya querido regalar porro Y si lo hay que corregir Lo hay que corregir Que viene acá a ser el jefe Y ahora ¿Quién me da el porro ahora? Yo, yo Vení, vení Ah, dale, dale Eh, me puede vender una calzón Yo trabajo por porro Vos sabés Soy el más fisura de la ciudad ¿Cuál es su... ¿Cuál es su Paypal? 109 ¿Qué está? Ah, tiene límite de inventario, señor Disculpe No me la conté Si no tengo nada, señorita ¿Puede revisar? A ver Tengo siete Ah, me tenés que dar tres Ay, Dios ¿Por qué no los guardan en el auto Y viene a buscar los siete más? Uh, esa es buena, eh Pará que llevo acá a mi compañero Al hospital No pagué yo a la concha de tu urbana Disculpe, ¿cómo se llama usted, señor? ¿Yo? Ajá Abusamadres Jones Ah, perfecto Nos vemos, señor Abusamadres Adiós Nos vemos, Paquito Nos vemos, Abusamadres Salió redondito, Laurito, acá, eh Sí, sí Buen negocio Amigo, estoy rebugueada Me estás aturando la cabeza Ese muchacho A mí también, eh Y alguien lo contrato ¿Para qué venden? Yo no lo he recostratado, eh Che, ¿sabes chismán? Va, Román, acá No me freguen, no se equivoque Diga Ah, no, nada, nada Está buscando mi moto ¿A quién está llevando ahí? No, se durmió una siesta Este sujeto No sé qué le pasó Se habrá desmayado de sed ¿Y la moto será de él? No, esta mía ¿Quién es? Ah, mira ahí ¿Quién es? ¿Quién es? Lo tiraste a la mierda, le porro ¿Chocás uno? Lo tiraste a la pija No me la conté que no lo vi Si no me hubiese cagado la risa Doctor, doctor Apure ese motor ¿Qué trae un vestido blanco con el culo corto? Este estaba abusando de sustancia Y se ve que se pasó Se pasó O sea Sobredosis De pija Sobredosis de amor Delgado Sobredosis de pasión 1056 No, no, no Este es el 3377 Un nuevo código que se inventó 3377 ¿Qué significa? 3377 Significa que un tipo Ha abusado Del pene De otro tipo Lo veo con cara de Robertito Sí, sí, sí Me quiero matar, compañero Me veo re blanco Probó Cambiarse la máscara Sí, probé todo Probé todo Mirá Me saco los pantalones En frente tuyo No, no, no No hace falta No hace falta Es que la última vez que hice eso Me salió Bueno, pero tenés que hacerlo sumamente Se ve ahí Sí, sí Una, una Una, una Una de estos Seguiditos Sin parar Sí, sí, sí Ahí se ve También funciona ¿Cómo, cómo, cómo? Lo tiene que hacer muy seguido Hasta que se arregle Claro Lo que es el pantalón O la remera Que te cambies Tienes que hacerlo ahí Rapidamente Eso Así, así, así Eso Ahí, ahí No lo sé, ¿eh? ¿No es que a ustedes le excitará ver a un hombre en pañales? Yo, yo te veo bien Yo te veo bien No sé No, yo todavía no No me la conté No me la conté Ya se lo doy Un eso jam ¿Qué hace, Contreras? Venga ¿Qué hace, Kilian? Pero qué facha, hermano Pero qué tal En un negocio ahí De alta gama, boludo Estamos de ladrón yo, pa Ah, bueno Muchas gracias, Doc No, amigo Estupendo sujeto Tenemos una moto para dos, pero bueno Toma, no, al tipo De No sé si ustedes sabían Pero sé una nueva táctica Para derivar a tu rival De un solo golpe No sé si la conocen Sí, mirá A ver Pero Pero qué calidad, Doc Qué calidad No, 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 no No, no, bueno Ey Vos me pediste Ey Vos me dijiste a ver Me dijiste a ver Me dijiste a ver ¿Sabés qué pasó encima, Contreras? Ayer sin querer Ey ¿Te la enseño? La hermana de Rojas ¿Te la enseño, Doc? No Y la no quiere uno Es muy buena, Doc No falla nunca Es como un super coscorrón A ver, a ver A ver Es como un coscorrón super ultra fuerte, Rey Tenés que ir medio agachadito Y apuntar y pegarle la espalda Hola Jefe, jefe Yo le dio licuadora ¿Licuadora por qué? Ya no lo veo Estoy cómodo, Santa Vamos Ay, amigo Es muy gracioso matar a alguien así Porque es como que Le da verdadero ¿No querés que maneje yo, jefe? Que vos estás ahí, re Re de la ganzúa No olvídate que sí, compadre Toda la primera Y si no lo haces a la primera Era medio boludito Levantá las manos Levantá las manos Levantá las manos ¡Noooo! 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 ¿Dónde está el jefe? ¡Seguridad! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Eh, jefe! ¡Eh! ¿Qué hace esta pelotuda? ¿Qué hace? ¿Sabés que no estoy en servicio Pero yo estoy defendiendo a mi jefe ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Dejala, dejala, 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 dejala! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, vale, vale! Si yo ni siquiera estaba manejando, reina ¿Estás loca esta? Está todo bien, está todo bien, está todo bien Por favor, por favor ¡Eh, mi seguridad personal! ¿Vos me chocás? Yo no te choqué, jefe ¡Jajaja! ¡Pobre tipo este, compañero! ¡Recién viene de... ¡De... de tomarse una aspirina! ¿Y vos lo bajás? ¿Vení del hospital? ¡Sí! O sea, me fui a llevar al hospital ¡Jajaja! No me la conté Que este es más colorado que Arguello Verdadero mala suerte Y bueno, tengo un seguridad personal, boludo ¿Qué? ¿Qué? Está medio, medio enojado Tu seguridad personal ¡Qué previsión, eh! La felicito Y no, vio que atentaron contra mi vida No, no No, ¿qué pasó? Dejate concentrando contra mi vida Che, si yo puedo ser de seguridad también Buena excusa para matar gente, eh Necesitas ir a la policía Y... Y pedir, eh Necesitas un permiso de arma Ellos tienen todo permiso de arma Si no, no... No pueden usarla Ah, ok, ok Lo del permiso te la debo Sí, con sí Habla con Arguello, si no ¿Qué le... ¿Qué pasó? A esto le llamo... Hombre Resist, porque ¿Qué pasó? Se comió Una triple guild En menos de 5 minutos El sujeto Que tengo acá Sí, definitivamente Hombre Resist, porque No, no No, no No, no No, no Ya llamaron a la ambulancia Sí, sí Correo Pobrecito, pará, pará Los llevo de nuevo Los llevo de nuevo Que los MS estaban ahí Pará, pará Che, parece que se está riendo, eh No me la conté Que me lleva otro No Bueno, vamos Es definitivamente Hombre Resist Sin Suerte Ahora tampoco Lo van a llevar No espere más Compre, compre Compre, compre Señor Compre el borrillo El brownie Compre su maceta No me la conté Que mala suerte Jones Lo tengo acá Machete ¿Nos fuimos? ¿Me segundía? Vamos, vamos Pará que agarro mi auto ¿Vos te ves con cara de bebé ¿También machete? No, eso Yo me veo con cara normal ¿Contra quién? El manboludo Por la posibilidad Tiene WhatsApp muy frágil Sí, sí Pará No lo dices Compre ya Vamos Vamos No No se va a creer lo que pasó doctor, no se va a creer lo que pasó, no, no, esta vez te juro que no, llegamos al lugar de trabajo del sujeto y el seguridad del jefe del lugar, por chocarlo le metió un tiro en el hombro, Billy mala suerte me parece que es este tipo, y eso que no es colorado, usted no es el de Paraguay del Norte, claro, tiene cara de bebé o no, ahora el machetito, el machetito de la zona, pobre chabón, pobre chabón este posta, Eddie deja de probar los coscarrones, no, no, pero posta, hey machete vos sos testigo, como se demayó el sujeto, yo le voy a decir como pasó, pero sirve la posta para que te crean y no sospechen de mi, que yo jamás daría un coscorrón, a menos que este aburrido, vino un señor, era de como 3 metros de altura y tenía muchos muchos pelos en el sobaco, y vino y le pegó con los pelos del sobaco en toda la carra, no, pero, no, estaba hablando demasiado doc, disculpa, no, bueno, no, para voy a llamar a la policía, no, 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 es mi amigo, él me deja, él me deja, es mi amigo, pero Eddie, Eddie, pero no puede estar, perdón, 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 es que, es que lo aprendió y lo quiero poner en práctica doc, usted sabe, es algo muy tentador, que tenés que ir medio agachadito y apretar click, un oscurito click, pero che, vas dejando fiambre por todos lados, no, no, igual a este lo maté solo, solo, solo una vez, no, ey, la agresividad por qué, oficial, ¡ah, la mierda! tiene fuerza del oficial, ¿qué están haciendo ahora? ¿qué le pasó? ¡ah, la mierda! me dio el coscorrón, pero con el, ¡ah, luego me la acosté que me dio la probada de mi propia medicina! ¡me la acosté, me lo mataron! No me la conté que me dio una probada de mi propia medicina Encima mío es gracioso porque es como que re recarga el golpe ¿Soy quien fue perro? El policía Si me ha chido y le pego al don me acabo de la lucha ¿Qué hizo? Le pego un coscorrón ¿A quién le pegué? No, el policía te pego un macanazo Ah, pero me lo pego en modo coscorrón o no porque me dio al shoteo No, modo macanazo No, me dio en modo coscorrón Bueno, vamos a darle al policía ¿Qué macana? ¿Qué macana? Le pego un macanazo Ya se va, ya se va el grudo ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, ya, ya, ya Ya ¿Aún te llaman el leddy? Mirá Mirá la moto que tiene la mía Vení, subíte, machete Sí, bancame un segundo No, 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 no No, mentira, mentira Dale, machete, dale, cagón de mierda ¿Qué onda, compa? Sí, sí, compa Sí, vení, vení acá, vamos a hablar solas Vení, machete Quiero que le ofrezcas el trabajo Uy, lo mandamos la... Me vendiste mierda al machete Ofrecele el trabajo, machete, ofrecele Ese que vos sabés Sí, escúchame Pero vos sabés cuál te digo, no seas cagón Venga, yo te voy a dar un trabajo, eh Venga un segundito Dale, yo, subasé Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Chete no tendrá un machete, ¿no? Está cerrado el auto, amigo Dale, dale, dale No, no, no Bueno, subíte a la moto, subíte a la moto, jefe Vení, machete, seguíme, eh Pasa que tenemos un trabajo para vos Pero es medio jodido Así que vamos a tener que ir a un lugar a solas Vení, vení Vení, machete, vení Acá, acá, creo que acá está bien, eh No, no, estamos muy cerca Uy No me la conté que se durmió Ah, no, está allá Vení, vení, machete, seguíme Vamos, vamos, crack Saltá que tiene un chicle, dale, vamos ¿Estás dispuesto a hacer todo vos, brother? ¿Te parás de mano? Si pintas las peores O te cagás Va bien, va bien Porque el trabajo que tengo para vos no es para cualquiera, eh Acá creo que está bien No me la conté que voy a tener que volver al hospital, hijo de remit puta ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Está bueno, amigo, el trabajo ¿O no? Bolsa de boxeo Bolsa de boxeo Le voy a pagar sus respectivos dólares Para que lo voy a llevar a... Dale, dale, llévalo, llévalo Cualquier cosa se murió de apre, eh Vamos Eso es porque hice MG, amigo No tiene que hacer MG Yo apago el MG con mano dura Dale, jefe ¿Estás todo bien, jefe? Ese era el ritual de iniciación ¿Cuando te despiertes? Hablamos No hay problema Yo estoy yendo para otro hospital Yo voy a donde vos ya sabés, machete Te espero ahí Uh No me la conté que me corre la gorra Uh, va rápido esta motora Bastante rápido, diría yo Ay, amigo, no Es un peligro ese golpe, amigo Lo voy a usar demasiado Voy a cambiar la ropa, amigo Quiero tener el verdadero color de piel ¿Qué hace, chino? Está de repiquiblinder Ojo, ojo, ahí, eh Mirá el look de mecánico que me hice Le tengo que decir al jefe mecánico Si me lo aprueba para usar Porque es demasiado fachero Mirá No me la conté que me veo de este color Pero mirá el look de mecánico que me hice Mirá Uf Hola, guapo ¿Cómo te dice que estás? Oh, sí Estoy un poco solo, eh ¿Qué te parece si vamos a tomar algo? Toda la facha Mirá las botas que tiene, a ver ¿Cómo hago para ver las botas? Mirá las botas que tiene Botas con llamas, bro Y una calaverita El pantalón es el reglamentario de mecánico Pukki La chain La remerita Bien traya Ahí, mirá los lentes Me combinan Me combinan los lentes ¿Qué mecánico tiene tanto flow, rey? Mirá No ¿Y este quién es? Hola No ¿Qué onda, sujeto? ¿Todo bien? ¿Qué estás? ¿Qué onda, jefe? ¿Cómo es? ¿Todo bien, señor mecánico? Le queda un poco bien ese color, eh Gracias, gracias, gracias Cuando quiera que le arregle la nave Usted Me avisa Vale, buenísimo Pregunta por el señor Abusamadres Jones ¿Abusamadres Jones? Sí, sí Abusamadres Jones ¿Segura? ¿Quedamos así? El ídolo de los niños Usted sabe, ¿no? You know You know Ok, jefecito Me gustan esos callos Estoy facha, ¿no? Me hizo un look de mecánico bien trapper Mirá Mirá la bota Está rico, está rico Tengo que ver si me la prueban ahora ¿De qué color me bebo, jefe? Blanquito Blanquito No me la conté Compañero 25.000 veces Me cambié la ropa La concha Sí, ya lo hice 80.000 veces No, no, pero así no Yo lo hice así Y pude, eh Pero no siempre son ¿Cómo? ¿Cómo decís, Wontance? ¿Igual yo siempre que lo hago así puedo? Sí Es random No, 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 no No te vayas a ver No te quiero Sí Sí, esta sí va No, vamos acá boludeando Dándole los caramelos a A los animales, ¿viste? Oh, ah Y más tarde cuando haya mejor clima Vamos a atrapar a A un gordo Después si crees, te creo Uh, más vale Yo estoy en eso ¿Sabes lo que me pintaba hacer a mí? No sé si será fácil, difícil o No sé Hacer una joyería Eh, ahora mismo nosotros O sea, nosotros por No podemos Ah, ok, ok ¿Pero qué? ¿Es mucho quilombo? ¿Tipo es como un fleca ponerle? Claro, tenés que Ah, o sea, no es como una tiendita normal Claro Nosotros no podemos hacer robos así Bajos Ok, ok O sea que yo tampoco lo puedo hacer Tampoco Eh, eso depende de Más que nada, ya sabe de qué Tipo, si podés o no Ah, ok, ok Joyo Así que nada, fíjate Bueno, entonces Hago unas tienditas entonces Dale Ojo que eso está difícil, eh Igual Me parece que me va a salir, eh Tengo un breve presentimiento De que Soy capo en eso Puede cosa Si bate a un Compañero ahí cualquiera Que lleve un extintor Lo compra en el YouTube Ah, sí, hay extintor Uh Creo que sí Me la resubiste ¿Y con cuál? ¿Con la eléctrica? Con la eléctrica, no? Eh No, no Sin ganzúas Vos entrás Ah, sí, es verdad Tengo que llevar combustible Tengo un contacto Re piola Va, no sé si es re piola Pero es un chaboncito Que me dijo que labura En el YouTube ese Y que me consigue Todo lo que quiera De radio Y todo eso Y prácticamente gratis Sí Oh, bien Entonces decirle Si te consigue extintores A lo largo Olvídate Ahora me voy a llamar Dale, cual cosa Le mandas mensajito Dale, igualmente ¿Qué me dice? No, es un chagón ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? No, 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 no No, no, no No, no, no cae la tarde y yo pate el manopla martín tengo ganas de hacer tiendas hoy, voy a hacer un par de tiendas, pero me tiene que contestar el manopla martín, a ver si me rescate la radio, me rescate un par de giladas, vamos a ver no, ay amigo que divertido es ese golpe, chale no se que onda con chale, amigo no entro más, y cuando entra tipo yo estoy viendo un super roll o algo así, y después cuando lo vuelvo a buscar, cuando termino el roll, no lo encuentro cae la tarde y yo pateo, hacia la villa conmigo y conmigo y pibes hace tomes es que ninguno nos baña a amo tengo que conseguir las cosas, tengo que tomar un par de rehenes, que sabes bro, no estás personal uy, no tengo vida, amigo y puedo elaborar un rato de mecánico igual, eh pero la salud de los mecánicos está medio muerta, mirá hace 16 minutos voy a poner música gente aquí pongo, a ver este tema me reseo, amigo mal uno de mis temas favoritos del último momento que será lo mínimo el mejor, el mejor, el mejor, exacto listo, le di las pirnitas muchas gracias jefe siempre salvandome la papa usted doc, un crack tranquilo bro che, como me ven ustedes muchachos, blanco o negro blanco, blanquísimo no me la conté blanco, blanco semen pará, pará que va a pestañear, que hace 4 horas me veo blanco sacaste esa matición si, ya lo hice 850 millones anda a cambiarte la remerita lo hice 473 veces lo hice 473 veces hacelo 474 entonces pestañeo de cheto ahí vengo no puede ser, no te la puedo creer no puedo ser tan blanco, loco quita la seriedad de la pandilla nada tatananananananananananananan yo chico que mam na tuuu eh, que iba a hacer yo que estaba haciendo tejíamos Ah, iba a reiniciar nomás, ¿no? Qué pelotón. Flight 15. Gracias por eso, guacho. Se llama FML de Arizona Servas. Para el que comenta ahí el tema. ¿Qué tema es? Mami, yo te he visto. ¿Qué onda que no se me abre el faim y la concha de tu hermano? ¿Qué onda? Yo supongo que tu mesa no me hace nada. Todo sigue donde pán el campo de la ciudad. ¿Qué dice? ¿Se llama este? No me la conté, que estoy re negro. Ahora sí, jefecito. No, 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 no. Está un poco pálido, ¿eh? Bueno, no importa, con que yo me vea negro estoy feliz. De bueno. Que soy bueno, que no te importe lo que opinan los demás. Olvidaste, los demás me chupan bien la pija, con todo respeto. Pero los demás, los tres que están enfrente mío, me chupan bien. Claro, me tiran, muchachos, todo viola. Escuché pija y escuché chuparre y vine lo más rápido que cude. Me la conté que machete sigue teniendo cara de bebé Johnson. Ahí vengo, ¿eh? Voy a ponerme a cargar el celu mental. Ok, ok. Candy Shop. Mientras le dejo un temita que dice... ¡Vamos, Inocencia! Eso, eso, que te atendemos el saco. Uh, amigo, pero este tema es un temón. Con este tema me tengo que ir así a agradecer. Bueno, muchachos, dígame. ¿Ustedes se sientan en la torta o se comen la torta? ¿O se comen la torta? Yo creo que, viéndote a ti, a ti te la sudo a la tarde y te sienta a donde se te comen lo que sea. Yo me siento en las dos cosas y me como las dos cosas. Vale, bien, bien, me parece muy bien. Hombre, jipa, Dios mío. Sí, tuve que apretar músculo, eh. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora estamos a ti de verte. Ah, esperemos a Eddie. ¡Eh, hola, buena. Perdona, perdona que moleste. ¿Qué onda, muchacho? Volvió el más pinto chico de las otras. Vamos a correr, muchacho, primero. Vamos, vamos, vamos. Al YouTube de acá. Yo escuché a las cuatro que lo comemos en Marsella. No, no, arveja, arveja. Vamos, Eddy. Yo escuché, ponete en cuatro que te hacemos la vieja. Vamos, machete antes de que Paquito se enoje. Machete, ¿qué onda? ¿No pinta nada entonces? Claro, pinta. Primero déjame ir a comprar una radio y a llevarlo a la... Ah, pero yo también tengo que ir para allá. Pero, ¿qué onda? ¿Nadie tiene en acta? Ahí, bajate, extraño misterioso. Vamos para allá. Vamos primero al YouTube y después a la Grow Shop. Nos vemos ahí si quiere. ¿Por qué le dicen Grow Shop? Ven a la Grow Shop. Vamos. Vamos al primero a comprar la radio, ¿eh? ¿Te imaginás si Chocay te morí por cuarta vez consecutiva, jefe? Sería una lástima, ¿no? Que alguien haga choque a propósito. Ahora sí, se vive. Reforma. ¿Se escucha? Al se suba, eh. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo, amigo? Se está echando un mego como un perro, este. Estoy tirando patada. Se está tirando patada. ¿Cómo hace esa patada? Pasá por al lado, machete y se la pongo. Pasá por al lado, machete y se la pongo. Oh, decirle que se baje, decirle que se baje. Machete, bajate. Bajate y barate al lado del auto. ¿Qué onda, amigo? Se te está echando un mego a lo cómodo. Ahora, da la vuelta ahí, da la vuelta. No, no me la conté. No me la conté. No me la conté. No me la conté. No, no, no. No, a mi amigo no. Está bien, está bien, déjalo, déjalo. Tranquila, tranquila, tranquila. No, no me la conté que ya te dejé ringeando. No, no me la conté. Cargalo, cargalo, cargalo. Ahora cargalo. Pobreza. No me la conté. Vamos, para. Perdón, 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 fue sin querer. A mi amigo no, gato, machete. No le volvás a hacer eso, rey. ¿Cómo le va a pegar machete, compañero? ¿Eh? ¡Machete vida! ¡Machete vida, rey! Uy, creo que me pasé, ¿no? Hitman, vos qué decís. Que reo que hiciste, pido. Me pasé, ¿no? Me parece que está bien. No, no, no. No, no, me pasé tu juego, digo. El Hitman 2. Olvidate, me lo pasé todo hasta la parte más difícil. Una parrón igual el jueguito, eh. La verdad es una mierda, pero para ese tiempo estaba bueno. Olvidate, ahora cargame vos a mí. Está repolenta vos, eh. Está repolenta. Cargame vos a mí. Cargame vos a mí, nos fuimos al hospital, rey. Olvidate, no. Olvidate, rey. Te pensás que no. Si le juego el Hitman, Hitman se la revancaba. Esto, 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 todo tiene sentido. Parra, que me dejas la mochila de Coscu, eh. No me la conté. El mochilita McLean, olvidate, Hitman. ¿Qué te pensás? Me entra cuatro. Me parece que pensamos mucho, eh. No, pero no tenés gasúa. No tenés gasúa. No, perdí todo. No me la conté, machatuche. Parra, ¿cómo es tu? Parra, parra. ¿Cómo es tu nombre? Mi coso es 150. Ahí está, jefe. Te giré una gasudita. Ahí va, ahí va, jefe. Dale, dale, que somos la Torre Eiffel. Oh, la perdí, que está raro que soy. Ah, no, ahí está. Ey, ¿por qué me pueden bañar por esto? What? ¿Nunca vieron una torre? Ahí va, pa. Ah, pa las papas, la Torre Eiffel, un poroto, eh. Manejo viola, eh. Tremenda fuerza, Hitman. No, igual pará. Pará que me están diciendo por la cucaracha que esto es ilegal. Así que vamos, antes de llegar al hospital vamos a bajar. Vamos a bajar, vamos a ver, porque si no nos van a caer echando la mierda de la ciudad. Dale, dale, dale. Acá, acá, bajate acá, que no voy a abrir. Acá, acá. Ahí está, eh. Suélteme, hijos de puta. No, no me sueltan. Bueno, listo, olvidaste. Soy un tremendo cyborg. Subite, subite. Son suciames, eh. Es que te la ponen una vez por mes. ¡Pum! Ahí, subite. No, bueno, bien. Excelente trabajo, Hitman. Como yo no di el golpe en el pum, lo viste vos. Fue 100% por eso. Ah, ok, ok. Dale, subite. Ah, pa' qué te vas a subir. Bueno, pero vamos a una cosa. Llévatelos vos, porque yo ya fui siete veces en diez minutos al hospital. Me van a meter en la lista negra. Ahí lo cargo, ahí lo cargo. Cargalo, cargalo. No me la conté. No me la conté que no me sueltan. Ah, devolvíme la ganzúa. Ahí está, devolvíme la ganzúa. Ahí te tierro. No, dormiste, perro. Ahora es mía. No, 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 no. Me tira, joda, joda. Joda. Dale, Hitman. Hitman es un tronazo y le canta al pedazo. No, me podés llevar los dos vos y todos van a confiar. Al horre, sin suerte. nooo amigo, este tipo tiene mala suerte se ha desmayado como 7 veces en una barra pero se lo busca o no o sea el chabón es un imán de desmayos si sabe que se desmayó 7 veces que onda pa, tenemos que llevar a este subiste, vamos, lo llevo si quieres uh dale, viene ahí, te pusiste la Diego capo, toma si, vamos, vamos a los acercar, ¿dónde quieren ir? al hospital al hospital ah bueno, subasé, venga hay una ambulancia ahí ahí está, hay una ambulancia ¿vos llamados a tu mecánico, loco? yo soy mecánico, sí no, no, ya está ¿me ayudás con un arreglito, loco? dale, pero mientras vos cargate a este, al de blanco dale, dale, lo llevo para el hospital che, este que está desmayado se tiene un pedito al hospital vení, vamos que lo llevamos pateando vamos, vamos, vamos oh, estoy todo re toqueteado y se cerró el regalo jíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias.